El Transmetro está moviendo más de 250 mil pasajeros diariamente. Ya es un servicio en el que la gente no solo siente seguridad, se siente confortablemente. Eso es muy importante, porque el servicio de transporte no debe ser un sacrificio, sino que debe ser un sistema cómodo, eficiente, efectivo, que lleve de vuelta a su casa a la gente después de un arduo día de trabajo. Usted ve las estaciones, usted ve los autobuses, están limpios, y es porque la gente ya aprendió a hacer suyo un servicio efectivo y eficiente. La municipalidad debe ir extendiendo los ramales, nos cuesta mucho, porque el precio es sumamente barato, y lógicamente la inversión es sumamente alta. Pero, primero Dios, vamos a extender más el servicio del Transmetro. Seguimos planificando esa ciudad de futuro, pero estamos construyendo lo que más nos interesa, que es una ciudad para vivir. Gracias. 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 Gracias.